Muy buenas gente, estamos de vuelta en una nueva partida de Lucky Island Mapa de Summer Y ya quiero que llegue el verano, soy de Latinoamérica y para los que no sepan Hemisferio Sur Estamos en invierno y hace un frío que no lo puedo soportar Yo prefiero mil veces el verano a que, al frío, que el invierno Que la gente dice que vaya, que te puedes poner, te puedes abrigar, te puedes poner una frazada, algo así No, 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 para nada amigo, para nada Si es que lo más placentero del mundo es tirarte al costado de una piscina en verano Con una limonada heladísima o algo así, una bebida de estas frías Y es que es lo mejor del mundo, es la mejor sensación que puede haber en el mundo A ver, vamos a pasar un poco de esto Me he cogido el pico de diamante y vamos a hacer el puente a la mini isla aquí del costado Tengo filetes, así que no creo que me tenga que preocupar tanto por la comida de momento Algo de escenarios también, listo, hacemos Ok, ya está aquí, ok, ya está aquí No sé si se me ha dado cuenta Se me ha dado cuenta, pero A ver, vamos, ha cogido enderpearls Creo que ha cogido enderpearls, así que Rápido, rápido Vamos, vamos Tenía un cubo de diamante también, tenía un bloque de diamante Llevamos otro Bien, 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 tranquilo Tranquilo, lo que me hace falta ahora es las Los bloques para hacer, la madera para hacer la mesa de crafteo Ahora, yo, pues yo volvería Vámonos que tengo el hacha Puedo sacar un par de bloques de aquí Tres, cuatro, listo, tenemos para hacer una mesa de crafteo Ahí está, me quiero quitar la arena porque me ha pasado No puede ser Vamos ¡Cae! ¡Cae! No se debe pegar, no se debe pegar, no se debe pegar Tranquilo, tranquilo, con calma Con calma, con calma, con calma No puedo creerlo No, no me lo creo, no puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser A ver, a ver Comete, comete el filete Cuidado Poción de veneno Eso es No, me he venido yo también ¡Qué buena! ¡Qué buena! Tomas, tomas de la poción de curación ¡Fuera! A ver Pues Pues ya no me hace tanto falta la armadura Ahora que lo pienso Bueno, no, no, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos a hacer un casco Unas botas Y me da Yo creo que me da también para hacerme Aparte de la pechera Una Hacha Pues no Bueno, no importa Teníamos armadura entera De diamante Cuidado con el enderpearl Te he visto, te he visto, te he visto Te he visto, te he visto, te he visto A ver Vamos Ahora, ahora, ahora ¿A dónde mandas el enderpearl, eh? Ahora, ahora quieres Hacer Tiempo Para ¡Fuera! ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Otro menos! ¡Uf! Tenía dos enderpearls No sé por qué no los ha lanzado Tampoco Le vamos a A preguntar A ver Y Bien Bien Quedamos todavía Mira Quedamos nueve Yo he matado a dos Significa que solamente Uno No, he matado tres ¿Qué digo? Si es que he matado también al que tenía El bloque en el medio de diamante Es que yo he matado a todos de momento ¿Qué está haciendo la gente con su vida? A ver Cuidado con las flechas A ver Ahí Ahí te la juego un poquito A ver A ver Que yo estaba tranquilamente Yéndome al medio Pero tú vienes Con las intenciones y las flechas Y pues Pues te las ganado un poco Compañero A ver Fuera Fuera Ya está Ya está Ya está A ver Esto fuera Todo esto no lo quiero para nada El pollo crudo tampoco Porque Más hace que me envenene Que otra cosa ¿Ve algo? Es una A ver A ver A ver A ver A ver A ver Con razón Con razón No había muerto nadie Si es que la gente O el día de hoy Está campeando Pero mucho A ver Vamos Cuatro bajas De cuatro Vaya Mira el campero Avanzamos Avanzamos Cuidado Cuidado con las flechas Cuidado con las flechas A ver Me da para saltar Ahí está Ahora Pues mira ¿Sabes qué? Me da igual Vamos a ¿Por qué me he quedado sin nada de vida? No tiene pechera No tiene pechera No tiene pechera No tiene pechera Tiene una espada muy buena Pero no tiene pechera No Otro 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 más Afilado uno ¿Cuánto? Ocho de daño Y mi hecha hace nueve Pues me quedo con la espada Que pega más rápido A ver Esto no lo quiero Los bloques La comida Y la Y la bala de regeneración Bueno Ahora sí la gente Se ha matado un poco ya A ver Tengo arcos Tengo como veinte arcos Debería tener No sé por qué Tengo solamente uno Cuidado Atrás Eso es Vamos a avanzar Con calma Veloz Pero veloz A ver A sobre la cabeza Ahí está Headshot Debería ser Como que En otros juegos Que si te dan en la cabeza Si te dan en la cabeza Te debería hacer más daño Digo yo ¿No? Sería lo más Lógico Eso es Ahí Me he quedado sin flechas Saltamos con todo Vamos Sin miedo Sin miedo Estamos aquí adentro Creo que Puedo ganarle También que tiene un hacha Ahí está Ahí está Ahí está Te he hecho el combo Te he hecho el super combo Ahí El movimiento Cuidado Lo bueno De la espada Es esto Es que Puedes dar Muchos golpes A la vez En cambio Con el hacha Si es que te hacen El juego este Del movimiento de pies Porque no te mueres Pues es mucho más complicado Fallar Si es que fallas un golpe Es mucho más peligroso No muere No muere Muere Es que muere Ya Me lo ha puesto Incluso difícil Si es que me hubiese dado Todos los golpes Que ha fallado Creo que incluso Le estaba dando demasiado rápido Y eso Ha hecho que El daño Reduzca bastante A ver Queda solamente uno Y lo estoy viendo Y lo estoy viendo Avanzamos con cuidado Con cuidado Ahí está Con la flecha explosiva No pasa nada Cuidado A ver A ver No me va a hacer mucho daño Ya que tengo La armadura entera De diamante Y si no me equivoco Te da como que Un poco de defensa Contra las explosiones Mira No lo voy a intentar tirar Vamos a ver Si es que hace puente Porque tampoco me fío Que él me vaya a tirar Eso se va muy mal A ver Quitamos todo esto Ah Queda puente Queda puente Queda puente Queda puente Mira Yo me voy a quedar aquí Tú haz puente A ver Te voy a ayudar a hacer puente Vamos a hacer puente Que la última lucha Sea en serio Que la última lucha Sea de verdad A ver Mira, mira Te ayudo a hacer puente Ya está Ya está Puente aquí Puente, puente Está hecho Puente está hecho A ver A ver Pues me quiere Agarrar la altura Tampoco no es que me vaya a dejar O sea Si estoy haciendo el puente Es para que luchemos aquí en el medio Vamos Ven 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 No A ver A ver A ver A ver Mira Quiero una lucha Honesta Eh Me dejas ganar No A ver No, no, no Tampoco no No Eh Lucha justa Lucha justa Lucha justa Ven, ven aquí Ven aquí No Pues muy bien Pues vamos a por ti Te he dado La oportunidad De luchar justamente Pero si es que tampoco quieres Ahí me la Eso es Eso es Cuidado A ver Tampoco quiero tirarlo Pero también es que me ha dado un par de golpes ahí de gratis Mientras hacía el retrasado Vamos 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 Cuidado Se pone la vara Se pone la vara de regeneración Ahí se lleva unos varios golpes Cuidado Cuidado Vamos Ya tienes que morirte Ya tienes que morirte Ya Eso es Eso es Lo tengo Lo tengo Lo tenemos Lo tenemos Encerrado Encerrado Y se cae solo Vaya final de partida Pues para terminar Venimos al mapa de ruins Y me arriesgaría a decir que es el mapa que más me gusta De los últimos que han agregado Me está empezando a gustar un poquito menos Y El único detalle Que no me termina de convencer Es que han puesto Aquí todos los Lucky Blocks En un stack Entonces si es que te Llega a aparecer El agujero De Ender Pues Si le llega a aparecer el primero Has perdido Básicamente la mitad de los Lucky Blocks En tu isla Vamos ahí Bien 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 A ver Tenemos pico para sacar El bloque de hierro Que está en la parte de abajo También vamos a coger una de tierra Para Quitar la lava Ahí está Ahora No me hace falta nada de comida Pero A ver Tenemos un hacha de hierro también Tenemos un arco Tenemos las manzanas de siempre Y Pues Ya está Vamos a coger el bloque de hierro Y hacernos una pechera Estamos Aquí Y Pechera va Pechera viene Ahí está Nos vamos Ahora Tengo El hacha Que me permite Sacar los bloques de madera Tener bloques suficientes Para hacer puentes Y en caso Me parece que en esta isla También hay bloques de diamante Bien cerca A lo que es cada isla A ver Aquí estamos Aquí estamos Ahí viene uno Cuidado Eso es Fuera Primera baja Primera baja del día Avanzamos 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 Y ya he visto los bloques de diamante Ahí está Ahí está Y los lucky blocks Dos bloques de diamante Dos bloques de diamante A ver Tengo suficiente ¡Uy enderpearls! Colocamos esto Rápido No quiero arriesgarme A que me vaya a venir otro Con así súper equipado Listo Hacemos unos pantalones Hacemos un casco Y hacemos unas botas Vamos Full equipados Ahí está El escudo Sacamos algo de ángulo Un par de flechas Ahí está A ver Los mercaderes Y los bloques ¿No? Los bloques Vienen bien Los mercaderes ¿Tú vendes algo interesante? Pues Pues sí Sí Tengamos el hacha A ver ¿Qué cosa? ¿Qué cosa me podrá dar después de esto? A ver No, no, no No te lances al vacío No te lances al vacío Me vas a dar una espada Con afilados No, no te lances al vacío No me hagas esto Quédate quieto Me cago en Ya está Tranquilo 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 Todo va a estar bien Todo va a estar bien A ver Esto tiene 7.5 Pues A ver si es que me das otra cosa mejor Uh No Dime que tengo Lo tengo Lo tengo Aspectorino 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 Espada de diamante ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Pero qué haces? Oye Oye que Eso no es muy Amable de tu parte Que me he trabado un poco ahí Y me tira otra Y me tira otra Ahí está ¡Jup! Vamos Cuidado Ahí está El aspecto digno El aspecto digno ¡Que te quemes! ¡Que te quemes! ¡Fuera! ¡Fuera! A ver Tranquilo Tranquilo Que me intenta Empujar con la mano Hasta luego Hasta luego ¡Jup! Dime que llega Dime que llega Dime que llega Dime que Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Vaya Es uno de estos Uy, sabe jugar Este parece que sabe jugar ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado La manzana, la manzana, la manzana, la manzana Nos regeneramos ¡No! ¡Oh, qué susto! 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 ¡Qué susto! ¡Qué susto me he llevado! ¡Qué susto me he llevado! A ver Retrocedemos, retrocedemos Manzana, 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 manzana Manzana, manzana Listo, ahora Vaya susto He visto bajo el vacío, he visto mi muerte He visto vida pasar ante mis ojos Ahora huyes Ahora huyes, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta? Que después de la regeneración Pues, y el lag Después de la regeneración y el lag Tampoco es que la tengas muy sencilla A ver, ya estás ¡Es que no me trago! A ver, eso es, eso es Eso es, vamos, ahí está, ahí está, ahí está Por más que tires Ender Pearls Por más que hagas lo que tú quieras Pues ¡Abajo! Casi le doy otra en el aire Casi le doy otra en el aire A ver Vamos, ya estás, es que no se quiere morir Se aferra a la vida No, espera, espera, espera Ojo que Vamos Vamos, uh, ¿cómo le ha pasado esa flecha? ¿Cómo le ha pasado? Mira, yo también tengo Ender Pearls Así que me da igual Me da igual, me da igual Ajo, que estamos aquí Que estamos aquí ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y quedamos tres Tampoco quiero que se quemen las cosas que hay aquí en el medio Así que, jo Fuera lava Aquí toca Barra de protección Eso es El hacha Tampoco es que la quiera ya de momento Eh, pues De fuego Otra de fuego Mi suerte Mi suerte Cuidado, cuidado que viene otro Cuidado que viene otro Cuidado que viene otro Que el de atrás se va a aprovechar El de atrás se va a aprovechar Compañero, el de atrás Mira, si es que luchamos aquí Pues A ver si es que funciona No ha funcionado No ha funcionado No ha funcionado Vamos, cuidado Que el de atrás va a aprovechar Para cuando estemos débiles Ahí está Mira, no me ha dado muchos golpes Así que Uy, uy, no Tenía que hablar 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 Muere ya Listo Ya por el último Ah, por el último Te he visto No escaparás Te tengo ya Identificado Estás de este lado, ¿verdad? Estás de este lado, ¿verdad? Ahora Te veo, te veo Te veo, te veo Te veo, te veo Cuidado Intenta hacer la de La de la TNT Tranquilo Que Voy sin miedo No me para nadie Ven aquí Ven aquí Bueno, también También que Pues puede que Me detenga un poco Eso es Manzanas Listo Ahora sí Te he enganchado Te he enganchado Súper fuerte Y ¿Cómo eres ya? A ver, vamos a comer otra Por si acá no pasa nada Que no tengo que comer otra ¡Woo! Espero que estas dos últimas partidas Le hayan gustado Hace ya un tiempo Que no traía partidas así En mapa solitario En Lucky Island Espero mucho que les haya gustado Y también pueden suscribirse Para ver muchas más partidas Y compártelo con todos Amigos Y nos veremos muy pronto En el siguiente video Un saludo a todos Un saludo en especial A Bayelcrack Que me ha hecho esta imagen Muchas gracias compañero Yo aquí me despido Nos vemos pronto Hasta luego Chau 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 ch